Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Escuchamos noticias aterradoras de guerra y un mundo conmovido de temor por las situaciones mundiales. Hoy te motivo a buscar aún más de Dios para que puedas descansar en sus obras, en su palabra que te afirma seguridad y te colma de su paz. No temas porque Dios está contigo. Vamos a la palabra al Salmo 93, la nueva versión internacional, y escucharemos la voz de Dios. El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono, y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor. Se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y subatientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso. Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. El amor más perfecto es el amor de Dios. Él nos amó primero. Nos envió a este mundo con un gran propósito del cual te exhorto a que lo conozcas a través de su palabra y desarrolles una linda relación con él. Me encanta compartir con todos ustedes este tiempo de motivación. Traerles la palabra de forma apaciente para que tu día se llene de amor y esperanza. Si tienes preguntas, temas para desglosar y quieres conocer más de Dios, escríbeme tus comentarios debajo de este video. Visita nuestro sitio web en www.ovmradio.com Tienes petición de oración, escríbenos a ovmprayformi.com Que tengas un día de gozo, del gozo del Señor. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye, bye.